Ayer alrededor de las 7, 7.30 de la mañana se hace en principio un control a un camión de carga, en este caso carga como, sí, sí, con carga de neumáticos y demás, lo cual al verificar lo que es la documentación nos llama la atención a algunos detalles de la misma y le damos intervención a lo que es el área específica de aduana acá de Paraná por jurisdicción y por competencia también. Nosotros controlamos lo que es la documentación y puntualmente ellos se vuelcan en lo que es el control de la mercadería, de la carga en sí. ¿Cuántos neumáticos llevaba y qué les llama a ustedes la atención de la documentación que tenían? Y son algunos puntos específicos en la documentación que por ahí hacen a los controles diarios que nosotros tenemos. En cuanto a la carga eran en total 14 neumáticos que iban como paquetería, digamos, para distintos puntos de entrega, pero lo cual se procedió a hacer la interdicción de toda la carga, de los 14 neumáticos, exactamente. ¿De dónde venía el camión y hacia dónde iba? En principio había tenido salida en Buenos Aires, había hecho una parada en Santa Fe y venía acá a la provincia de Entre Ríos, puntualmente a Paraná y Crespo, posteriormente regresaba a Buenos Aires. ¿Era la única carga que llevaba o tenía otro tipo de carga? No, 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 había mucha más carga. Por eso le decía, era carga como paquetería y de ahí, bueno, al darle intervención a lo que es personal de aduana, ellos a través de dándole conocimiento al juzgado federal, es que proceden a ser el contralor de la carga en sí, digamos. Cuando hacen la carga en sí, se contata a esto y se procede con la interdicción de los neumáticos. Más allá de lo específico, que usted quizá no lo conozca, pero en otros puntos de Entre Ríos pasó lo mismo también con este tipo de carga de neumáticos. Sí, sí, tengo conocimiento que en la ciudad de La Paz se procedió también por personal de aduana con un procedimiento mucho mayor, digamos, con una carga mayor que venía entrando a nuestra provincia. Gracias.